¡Eso! Ya estamos de regreso. Vean nada más, muchachas guapísimas, talentosas, exitosas. ¡Lapilus! Bienvenidas a México. Un placer que nos estén acompañando. Por favor, tú que eres la traductora, la intérprete, ¿qué se siente estar en México triunfando? Hasta ahora todavía no podemos creer que estamos aquí en México. Es un placer y estamos muy felices. Muchas gracias. Estuvieron en los premios Lo Nuestro. Es una agrupación que acaba de surgir en junio. Hace unos meses. Y ya tienen este éxito mundial. Son impresionantes y súper jóvenes. Y acaban de tener un concierto hace unos días y les fue completamente exitoso. ¿Qué les ha parecido la gente mexicana? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido con los mexicanos? Esos son los que siempre queremos conocer. Así que para poder conocerlos, nos sentimos súper feliz. Y para poder mostrarles la música a México, nos sentimos súper feliz. A ver, ¿la traducción? Básicamente que están muy felices con los fans mexicanos que están muy alegres, muy contentos con que han aceptado su música y que se sienten pues obviamente muy felices de tenerlos aquí y de estar con ellos. Claro. Oye, Kike, yo les quiero preguntar. ¿Han aprendido alguna palabra en español? ¿Una palabra en español? ¿Spanol en español? Me gusta salmón. ¿Qué? ¿El salmón? Sí, sí, sí. Los tacos están bien ricos. Me gusta ver el lápiz lo más pronto posible. ¡Oh, ok! ¡Bien! ¡Feliz! 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 ¡Te amo! Eso. ¿Ya probaron los tacos o nada más les dijeron que era nuestra comida predilecta? ¿Taco? ¡Muy ricos! ¡Está buenísimo! ¡Amor para los tacos! ¿Pero le pusieron chile? ¿Taco? ¿Chile? ¿Lo pusieron chile? Sí, yo le puse chile. Estaba muy rico. ¿Y te gustó? ¡Chile! ¡Sí! ¡Te picó! ¡Te picó! ¡Pero me gusta el picante! ¡Por eso está bien! ¡Qué maravilla! Oigan, pues vamos a disfrutar de Lapilus, por favor, que nos van a cantar algo completamente en vivo aquí en Vengan a Alegría. ¿Les parece bien? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga Lapilus! ¡El escenario es tuyo! ¡Venga! MOZENA balances Corada en Apostol Corada en entrada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!